...con tantas heridas tan importantes, tenemos de Paracán, de Sabatán, que jamás va a terminar, de Mano Maita, en nombre de la República Boreal de Venezuela, en el nombre del bloque providencial del Colectivo Social de Boreal de Chávez Frías, entregamos esta chaqueta que representa los símbolos de libertad, los símbolos de la revolución de nuestro pueblo, como es Venezuela, y específicamente como es Paracá. De igual manera que entregamos el libro de esta nuestra historia, con nuestra cara, corazón, cariño, con nuestra cara, con toda la suela, con todos los días, con tu corazón, y con tu caliente, con tu vecino. Sabemos que pronto vamos a llevar la sendera a todos los obreros de Venezuela, entregamos este libro y esta chaqueta que estamos queridos. De igual manera, que le damos un saludo a las madres, la profesora María Gaya, una gran compatriota, que ha dicho abajo, nosotros muchos años, que la verdad esa mujer que está allí, que nos conoce, que no nos vamos a rendir nunca, y que Venezuela hoy tiene patria, y que va a tener grandes hombres como Maita, como Roger, como Pabón, y como todo ese divertido que se nos ha encontrado, que sabemos que son pueblos, con ninguna razón, que en el espíritu de sangre, ¡Viva Venezuela, camarada! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Bueno, muchas gracias, compatriotas, y representantes del nuevo bloque, Provivienda de Arágua, muchas gracias por este presente. Yo quiero que ustedes sepan que me gusta más la presencia de ustedes, no tienen que preocuparse en regalarme cosas, me gusta la amistad, la honestidad, la sinceridad, la solidaridad, el compañerismo, la hermandad, y nosotros somos hermanos, hemos estado trabajando juntos, de todas maneras, agradezco esa chaqueta, me la voy a poner con mucho gusto, con mucho orgullo, y la voy a decir, para ser uno más del bloque, Provivienda de Arágua. ¡Viva Venezuela! Muchas gracias. Perfecto. Perfecto.